Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Like Priscila. Yo soy Priscila Lizondo y el día de hoy les tengo una receta de cocina que les va a encantar, porque se trata de un postre, se llama Monkey Bread. Y bueno, a lo mejor algunas de ustedes ya lo conocen, pero para las que no, van a conocer cómo lo hago a mi estilo y es súper sencillo. Si tienes algún evento, por ejemplo, alguna cena o para Navidad o lo que sea que festejes, está ideal. También está la versión salada, pero eso más después lo voy a presentar, pero ahorita vamos a hacer en versión dulce con canela y azúcar. Así que, acompáñame. Les voy presentando los ingredientes para que tomen nota como quiera. Toda la receta la voy a apuntar al final para que no se preocupen, pero vamos a ocupar 3 tubos de biscuit. Estos son de la marca HEV, pero estoy segura que pueden encontrar alguna otra marca si no tienen una tienda en su localidad. Vamos a ocupar también canela, azúcar normal blanca, 2 barras de mantequilla, azúcar morena. Vamos a usar también nuez. Tenemos por aquí azúcar glas, queso Philadelphia, coco y algo de pasas. Ahorita les voy a ir explicando para qué sirven cada ingrediente y cómo le vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar a abrir nuestro primer tubito. Esta tiene una forma de abrirse. Tiene una marquita plateada en esta parte y aquí lo vas a ir abriendo de esta forma, como si estuvieras pelando. Ahora sí que el bote. No lo vayan a abrir con un abrelatas porque van a hacer un tiradero. Entonces, vamos a extenderlas los 3 tubitos y luego los vamos a partir a la mitad. Vamos a partirlo así a la mitad tal cual. Ya que tengamos ahorita partidos todos, vayan preparando una bolsa con una cucharadita de canela y le vamos a poner también azúcar normal. Del azúcar normal blanca va a llevar una taza. Eso lo vamos a mezclar en una bolsa Ziploc y vamos ahí a vaciar estos mitades de los biscuits. Cerramos bien cerrada la bolsa y empezamos a hacer el shake. Bueno, ahora sí vamos a ocupar un molde como estos de rosca y le vamos a poner tantito spray para que no se vaya a pegar. Y listo. Lo que vamos a hacer es ahora vaciar todos nuestros pedacitos. Así tal cual. No se pega, no les pasa nada. Se va a inflar, así que no se asusten que no se relleno todo. Y lo acomodan como vaya cayendo. Bueno, en este momento ya vamos a precalentar el horno de una vez mientras hacemos otras cositas a 350 grados por media hora. Ahora nos vamos a pasar a la estufa porque vamos a hacer como un jarabito que lleva ese molde antes de meterlo al horno. No vamos a desperdiciar nada, así que el azúcar y la canela que utilizamos para empanizar los panecillos lo vamos a vaciar en dos barras de mantequilla y media taza de azúcar morena. Aquí estamos vaciando el azúcar y la canela que nos sobró. Luego media taza de azúcar morena. Vamos a esperar a que se mezcle y se haga pues esa salsita. Y ahorita a elección de ustedes le vamos a agregar ya sea el coco, las pasas o la nuez, lo que prefieran. Se agrega coco al gusto. Y pues yo le voy a agregar también pasas. Si no quieren pasas le ponen nuez y ya hacen coco con nuez. Ya dependiendo del gusto de cada quien. Miren, ya quedó caramelizado el cafecito, entonces ya es momento de apagarlo y vaciarlo en el molde donde tenemos nuestros biscuites. Miren que cosa tan más deliciosa. En serio que tiene un sabor y luego con los ingredientes bueno, lo van a amar. Con una cucharita te ayudas para vaciar todo lo que quedó en el sartén. Y listo. Bueno, mientras está horneando nuestro pan lo que vamos a hacer es el betún, lo que va encima. Entonces vamos a ocupar para eso queso Philadelphia y vamos a ocupar también azúcar glass. Qué cantidad ustedes van probando para que les vaya gustando el sabor y que quede dulcecito. Bueno, les presento mi duya. Hice un experimento con bolsa y se me abrió y se me hizo un mugrero. La vez pasada que quise hacer la receta, entonces dije, no, ya, ¿para qué invento? Voy a comprar una cuesta 50 pesos. Yo lo conseguí en HEB, pero de seguro lo puedes conseguir donde venden repostería o en algún otro súper. Vamos a rellenar la duya del queso Philadelphia. Probamos primero a ver qué tal quedó. Dulce como debe de ser. Y lo vamos rellenando aquí. Bueno, ya lo desmontamos. Caliente se tiene que desmontar. Y ahora lo vamos a decorar. Voy a poner aquí la duya. Y ahora sí. Pues vamos a ponerle aquí que nos sobró. Unos puntitos. No, bueno, está quedando espectacular. Ya amé esta duya, como no tienen una idea. Vean. Y ya. Vamos a dejarlo así porque me tiene que quitar esto, si no hago más cosas. Pero bueno, así está ya la presentación. Pueden ponerle algunas ramitas, por ejemplo, de romero o pueden ponerle algunas berries o lo que ustedes quieran. Yo tengo aquí algo de fruta. Obviamente ya es opcional. Pero, este, pues ahora sí que usen su imaginación. No tienen que usar cuchillo, díganles a sus invitados. Pueden usarlo una vez que esté frío, obviamente. Así con la mano. Así se lo comen, porque son por pedacitos y así no desbaratas el pan. Bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. No olviden comentarme aquí en la parte de abajo y decirme qué fue lo que más les gustó. Y sobre todo, si lo llegan a hacer, taggeenme para que yo lo pueda ver y poderlo repostear. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en otro tutorial.